Yo no digo que trabaja, que trabaja, estoy contento los primeros días, entonces... Televidentes, muy buenos días a esta hora, los saludamos a todos ustedes desde el municipio de Los Patios. Estoy acompañada por parte del GAULA Militar y Policial, quienes se encuentran aquí en este sector del terminalito, del conocido terminalito del municipio de Los Patios, donde se adelanta una fuerte intervención para prevenir el delito de extorsión, el delito de secuestro. Es por eso que las autoridades han llegado hasta este punto para realizar esta intervención en el municipio de Los Patios. En estos momentos, pues, vamos a hablar primero, inicialmente vamos a hablar con el sargento Cruz, quien lidera esta intervención en este punto del municipio de Los Patios. Sargento Cruz, muy buenos días, bienvenido a TV Cúcuta, y en qué consiste esta intervención exactamente. Buenos días, nosotros somos el GAULA Militar Norte Santander, aquí trabajando junto al secretario de gobierno de Los Patios, junto aquí a la policía, en la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, toda clase de extorsiones que se están viviendo en el departamento del Norte Santander, y pues los municipios de Cúcuta, Villalrosario, Los Patios. ¿Este delito, pues, ha sido denunciado, se ha conocido por parte, bueno, se ha conocido aquí en el municipio de Los Patios, por eso que ustedes se están liderando esa campaña? Pues realmente, básicamente es de todos los sectores, ¿sí? Se está viviendo mucho la extorsión, la llamada carcelaria, ¿sí? Lo más importante de todo esto es que nosotros citamos que la comunidad de Norte Santander, de Los Patios, Villalrosario, Cúcuta, denuncian ese flagelo, ¿sí? De la extorsión. Listo, muchísimas gracias. Vamos a hacer un recorrido, entonces, terminadito en compañía del secretario de gobierno, a quien invito a que me acompañe a este recorrido para que nos vaya hablando un poco acerca de esa situación. Secretario de gobierno, muy buenos días. Muy buenos días a todos los seguidores de Telecúcuta. El día de hoy, pues, por instrucciones de nuestro alcalde José Miguel Bonilla, pues estamos acá haciendo una campaña de prevención, una campaña a este sector mal llamado terminalito en Pensilvania, en el sitio de Los Patios, en el cual, pues, por ejercer una actividad no permitida, ¿sí? Aquí en este sector, pues, está autorizada la venta de piquetes y encomiendas. Se manda a la terminal de transportes metropolitano, que está en el terminal de Cúcuta, el cual no se está cumpliendo, el cual las personas de ese sector, pues, ya se le ha dicho de todas las maneras posibles, por escrito, de manera verbal, reuniones, que ese sector no está contemplado para transporte de personas, sino que es tener que ir para Cúcuta. Como se ejerce una actividad que no está autorizada, pues, se han presentado diferentes situaciones, en el cual la semana pasada, pues, hubo una persona que le dieron múltiples disparos, el cual algunos dicen que están siendo extorsionados, por eso venimos con GAULA Militar, con GAULA de Policía Nacional, con el comandante de estación, el teniente Daniel Beltrán, a hacer este acompañamiento para que las personas denuncien, ¿sí? Tenemos que tener claro que las extorsiones, si no hay denuncia, no hay delito, y eso es que las personas tienen que tenerlo claro. Mucha gente, secretario, qué pena que me interrumpa, mucha gente se queja de este delito, pero pocos se atreven a denunciar, de hecho, por el temor que pueden sentir que les hagan algo. Y es que ese es el llamado acá, ese es el llamado de nosotros a hacer presencia en la institucionalidad, venir con el ejército, venir con la policía, que la gente se sienta respaldada, de explicarle que muchas veces, o si ellos así lo quieren necesario, se puede hacer esa denuncia anónima, nadie va a saber qué fueron ellos, porque realmente mientras se demuestre, mientras exista la denuncia, se puede hacer la investigación, pueden llegar a hacer esas capturas, a desarticular esas bandas que dedican a eso, en ese sector pues que a parecer son personas extranjeras. La idea es esa, la idea es nosotros mostrarnos como autoridad, los patios tienen autoridad, tanto como policía, tanto como ejército, tanto como la administración municipal, en caso de nuestro alcalde, de que vamos a hacer presencia, estamos haciendo, aprovechando el espacio, pues estamos haciendo una socialización, una prevención, de que aquí no puede haber recolección de pasajeros, y a las personas o a los establecimientos de comercio que no están al día, estamos haciendo suspensión de la actividad comercial. ¿Con qué irregularidades se han encontrado ustedes? ¿Ya se han hecho suspensión en algunos locales? ¿De cuántos? Vamos a suspender cuatro, responsables de comercio, por no contar, algunos con certificado de seguridad, que es el certificado que pide bomberos a los patios, algunos que no tienen certificado de salud, que los pide el Instituto Departamental de Salud, algunos con la Cámara de Comercio vencida, entonces, es una actividad que para muchos o para diferentes personas, es un tema que tiene un recaudo amplio de dinero, no tienen para tener los documentos al día, pues realmente es algo también de uno meditar, ¿no? Se preguntan los televidentes, ¿cómo es que estos propietarios o arrendatarios de estos locales han funcionado, han trabajado sin estos permisos, sin esas autorizaciones? Es donde viene, digamos, que ese desconocimiento de la norma, ¿sí? Muchos me dicen, es que yo acabé de arrendar, es nueva administración, pues, ¿qué pasa? La administradora anterior, pues, vende el negocio de manera, digamos que por desconocimiento de la gente, no es que ese negocio es rentable, pero ¿por qué lo están vendiendo si es rentable? Pues porque sabe los diferentes operativos que se vienen llevando acá al municipio, ¿sí? Entonces, la idea es, clara, una actividad que no está permitida es una actividad que no se puede ejercer. Y el llamado es claro, aquí no es para el tema de pasajeros. Compran la etiqueta acá, si les queda más fácil, y se dirigen al terminal metropolitano que queda en Cúcuta y montan los pasajeros allá. Si montan pasajeros acá, ¿qué puedo yo decir como abogado? Puedo decir, es piratería. Si no lo están reportando, no lo están reportando. O sea, se pueden llevar muchas especulaciones, muchas cosas. Sí, secretario. Muchísimas gracias. Bueno, seguidamente vamos a mostrar todo el terminalito de los patios donde se lleva a cabo esta gran intervención. Vamos también a darle la palabra a funcionarios del GAULA, quienes con estos volantes los están entregando a toda la ciudadanía. Ven ustedes, observen ustedes el volante. Lo tengo aquí en mano para que las personas que se encuentran aquí, tanto pasajeros como habitantes, reciban esa información y no caigan en el delito. Estamos haciendo la campaña, yo no pago, yo denuncio en compañía de nuestro GAULA militar, línea 165, para que la tenga presente en caso de extorsión. Línea 165. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Chico, ¿alguna vez ha sido víctima de este delito de la extorsión? No, no, desde que esté aquí no. ¿O de pronto haya conocido algún caso? Por aquí no, yo vengo desde allá, desde Púcuta y desde que estuve aquí no. ¿Qué opina de esta intervención que están haciendo las autoridades? No, me parece bien así, están pendientes del área y así cuidan más el sector, aunque siempre aquí la policía ha estado pendiente de todo el sector de Los Patios. Muchas gracias. Los televidentes sigan observando en imágenes que son en vivo e indirecto de la gran intervención de las autoridades policiales, el GAULA militar y el GAULA de la policía. Se han tomado el conocido y concurrido terminalito del municipio de Los Patios por diferentes quejas, por diferentes denuncias en los que han reportado inseguridad, tanto en este delito de la extorsión y el delito de secuestro, como otras irregularidades que, según las autoridades, han encontrado aquí, como algunos propietarios de esos locales que se encuentran ubicados en ese sector no han cumplido con las exigencias, con los requisitos para poder ejercer, para poder llevar a cabo su actividad laboral y por eso han sancionado, han cerrado algunos establecimientos comerciales ubicados aquí en este sector del terminalito. No siendo más, nos despedimos. Soy Sandra Núñez, informando para TV Cúcuta.com.